Pero realmente la parte técnica del programa libre la tienen que revisar. En quinto lugar quedó Christopher Berson, hizo un programa corto muy bueno con la misma música del año pasado, esa que empezaba con Los Grititos, nombre 24 años, esta es la primera vez que aparece este año en el Grand Prix, y música absolutamente de los años 80, Bee Gees y Erwin and Fire. Triple Axel, doble toe loop, triple Lutz, doble toe loop, triple Axel, triple loop, doble flip, doble toe loop, doble toe loop, triple loop, doble toe loop, triple loop, doble toe 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 loop, ¡Gracias! ¡Gracias! Más animadas que las lánguidas está claro toda esta composición esta mezcla de músicas de los años ochentos con Vinges, Vigis, Dan Harmon y Erwin & Fire a él le motivan y yo creo que le sale bastante mejor la competición con estas músicas mucho más rápidas él por lo menos lo pasa bien y al público le ha captado desde el primer momento A ver sus notas. Estaba quinto. 58,65. No están nada mal las notas. Se coloca en la parte técnica por detrás de los dos rusos y en los componentes del programa 58,80. Hay dos notas que sobrepasan los seis puntos, pero hay tres que no llegan a ella, aunque se queden cerca en la ejecución, por ejemplo, 5,95 y en la coreografía 5,85. Eso se puede arreglar, eso se puede mejorar y al final la nota total 184,70, lo que supone para él su mejor marca de todos los tiempos y de momento la segunda posición.